ah no manches, esta perrísima no, no, te relajese mamá te relajese, es una sorpresa que ya tenía mucho tiempo yo preparada para usted doña Toña, la neta la neta, si te rifaste con todo esto carnal, tu sabes lo que le hemos tallado si, güey, si doña Toña, no se va a caer no se va a caer usted se merece esto y más, mamá, y hoy por ser día de las madres que emoción, que emoción no manches espérate, espérate, es que quiero que se mire la reacción bien perra, güey usted me dice yo digo que sí, ay no ahí va pues no lo puedo creer gracias usted se merece eso y más muchas gracias está bien padre no, 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 no si, güey, si si te rifaste, güey, si no, hombre, qué hiciste fue mi mejor regalo que pude haber tenido muchísimas gracias me va a hacer llorar, mamá, usted ay, no, no, no güey, es que usted se merece más a lo mejor es poco para usted pero fue con mucho esfuerzo pero qué bonito te rifaste, güey sí, te rifaste, güey es que tú también sabes, güey, me conoces de hace mucho lo que le he batallado, güey voy a hacerle envidia voy a hacerle envidia digo, voy a hacerle envidia qué bueno que le gustó, mamá feliz día de la madresa y este es el primer regalo de muchos que van a venir más adelante y tú también, carnal, algún día te voy a hacer un detallito de ahí una tira no, simón, güey, simón muchas gracias, muchas gracias ya sabe, ya sabe mucha felicidad, ya está ahí feliz día de las madres ay, qué bonita feliz día de las madres sé que se la siga pasando, güey ya me vi, ya me vi arriba de ella, no, no, no ay, ahorita para ir por ahí por las cervecitas a gusto en la camioneta en la fiesta y vámonos qué herra está no, pues qué bueno que le gustó, mamá de este por Dios santo y con la neta te la rifaste está bien, padre y pues muchísimas gracias no, no, de nada no tiene nada que agradecerme y del año, eh y del año sí, sí, qué padre pues está súper bonita muchísimas gracias qué bueno, güey ay, no, 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 casi lloro no, 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 dios no, no, ve, es que si, si estuvo perro, güey no, ve, es que si, si estuvo perron, güey no, 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 usted se merece, eso y mae oye, güey, qué onda, ve vas a tardar, es que me tengo que ir por el amor me está esperando, ay, ay, ya, le voy a arreglaros, mamá no, venga, vámonete no, no, de nada, mamá cree que le doy el regalo que le traigo Se lo miraste, está bien padre así con el moño, para ir a presumir. Que son los lentes, el regalo que les traigo son los lentes. La camioneta es de mi compa, me hizo el paro para atravesarlo. Ahí estamos. Oye wey, ahí estamos entonces wey. Sale vale wey. ¿Muchas gracias o no? Sale vale. Sale vale. Ahí se ve perrona con los lentes. Ahí solo le pones el moño arriba. Pongale el moño ahí, mira. No, 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 no. ¿Qué? Ahí se desculpa, pero... Sale wey chilo. ¿Pensé que era la camioneta? Feliz día de la madre, wey a Toya. Si le gustaban los lentes, hasta lloró, lloró. No, no, no. ¿Qué pensabas? ¿Qué era la camioneta? No, wey. Toya no me alcanza, no la chingue.